Este 14 de febrero muchísimas parejas del medio de la farándula aprovecharon el día para presumirnos a través de redes sociales lo enamorados que se encuentran en este día de San Valentín pero hubo una pareja que fue la excepción ellos no tuvieron un romántico mensaje para compartirnos en el caso de Alexis Ayala y Fernanda López fue todo lo contrario ellos emplearon sus cuentas de Instagram para informarnos que su relación de 11 años llegó a su fin en este video te platicaremos de todos los detalles no te puedes perder de esta noticia y sin más que decir comencemos imagínate que después de 11 años de relación te des cuenta que con tu pareja tienes más amistad que romance la historia de amor entre Alexis y Fernanda comenzó cuando Ayala estaba dirigiendo a los actores de la serie El Pantera proyecto en el cual Fernanda estaba participando tras un tiempo de tener una muy bonita relación de noviazgo finalmente se casaron en 2014 como fruto del gran amor que se sentían nació su hija Roberta quien casi 7 años después de su matrimonio lamentablemente es testigo del final de la historia de amor de sus padres a través de un comunicado que compartieron en sus respectivas cuentas Ayala y López nos dan a conocer que se separan en el más cordial de los escenarios y es que lejos de mencionar un motivo específico ellos aseguraron que lo suyo se convirtió en amistad al pie de una fotografía donde aparecen abrazados y sonriendo Alexis y Fernanda escribieron lo siguiente partiendo de la base del amor que mejor día hoy San Valentín para hacer de su conocimiento que el amor de pareja entre Alexis y yo se transformó a una bonita amistad por eso ya desde hace un tiempo tomamos la decisión de hacer nuestras vidas independientes como hombre y como mujer siempre uniéndonos como padres de nuestra hermosa hija para darle siempre las mejores bases para su desarrollo conviviendo en amor y respeto Alexis y yo agradecemos mucho siempre el cariño y respeto que nos manifiestan todos ustedes tenemos una increíble relación de amigos ya que el amor durante 11 años siempre nos destacó como una familia estable que seguiremos siendo para nuestra hija Roberta feliz día de San Valentín con todo nuestro cariño Alexis Ayala y Fernanda López este mensaje nos dejó con la boca abierta y el corazón roto aunque si podemos ver en este mensaje que en verdad concluyeron su relación en muy buenos términos y a pesar de que ellos no dieron mayores detalles si dejaron que esto no se trata de algún conflicto o algún escándalo y que ahora por su hija Roberta van a continuar con una muy estrecha relación esta noticia es totalmente contrastante a la que recibió Alexis Ayala hace unos días cuando le dijeron que él había sido contratado como el protagonista de la nueva telenovela llamada Si nos dejan debido a algunas complicaciones de salud el actor Eduardo Yañez tuvo que dejar la producción por lo que entonces Alexis Ayala lo tuvo que reemplazar en los 30 años que lleva como actor Alexis ha tenido una inmensa cantidad de personajes pero nunca se le había dado la oportunidad de ser el protagonista ahora con el personaje en Si nos dejan Alexis Ayala está más feliz que nunca muchos de nosotros nos hemos empezado a preguntar acaso a esta pareja le pasó exactamente lo mismo que a Arturo Peniche y a su esposa Gaby Ortiz este año 2020 sin duda alguna fue muy complicado para todos nosotros Alexis y su ahora expareja no fueron la excepción en octubre de ese año dieron a conocer que ambos habían resultado positivos al padecimiento mundial a través de una pequeña entrevista con el programa Hoy el actor platicó un poco de su proceso con la enfermedad dando a conocer su gran preocupación debido a que hace un par de años él tuvo un infarto hasta este momento a través de otros medios de comunicación tanto Alexis como Fernanda no han dicho nada al respecto ¿Crees que lo hagan? ¿Crees que en algún momento ellos den a conocer? ¿Cuál fue el motivo? ¿O qué fue lo que pasó para que ellos tomaran la decisión de hasta aquí nuestro matrimonio? Esto fue Famosos de Cerca dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto Bye